Atentos a las primeras palabras de Lionel Messi como nuevo jugador del Inter de Miami El argentino ha dicho que se encuentra feliz en su nuevo club y que está listo para competir y dar lo mejor de él Así que presta mucha atención a lo que ha dicho Lionel Messi en su presentación oficial con el Inter de Miami El argentino deja claro que viene a competir, que viene a marcar una época como siempre lo ha hecho en el mundo del fútbol La verdad que estoy muy ilusionado, muy feliz de estar acá en Miami Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, empezar a competir Vengo con la gana que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo Tengo dudas que mi compañero va a dar siempre el máximo para intentar de conseguir todos los objetivos